¿Cómo están mis amigos? Aquí podemos observar el comportamiento de un circuito RC lo he ajustado con un condensador de 1 microfaradio a una frecuencia de 151 Hz esto me da una reactancia de 1 kOhm que es igual a la resistencia que tenemos en serio por esa razón el voltaje de la resistencia y el voltaje del condensador son iguales de la misma manera como en la bobina cuando la reactancia del dispositivo es igual a la resistencia los voltajes son iguales aquí no se puede analizar pero el ángulo sería de 45 grados el ángulo de fase de la señal en este caso se desfasa el voltaje porque es un condensador en el caso de la bobina se desfasa la corriente porque la bobina se opone a cambio brusco de corriente mientras que el condensador se opone a cambio brusco de voltaje si aumentamos la frecuencia la frecuencia del generador disminuye la reactancia en este caso disminuye la reactancia lo que debemos observar entonces es que al aumentar la frecuencia el voltaje del condensador disminuye veamos evidentemente aquí ya podemos observar que mientras hay 20 voltios en la resistencia solo tenemos 12 voltios en el condensador si seguimos aumentando la cosa sigue cambiando aquí podemos observar miren 25 voltios más o menos una resistencia y todo 6 voltios en el condensador ahora si por el contrario disminuyo la frecuencia estábamos en 159 que es cuando es igual si la disminuyo debe aumentar el voltaje en el condensador evidentemente ya tenemos 20 voltios en el condensador mientras que en la resistencia tenemos solo 4, 8, 12, más o menos 15 voltios eso obviamente se debe a esta ecuación la reactancia es igual a 1 sobre 2pi fc recordemos que en la bobina la reactancia era igual a 2pi f por L o sea es distinto el comportamiento de la reactancia del condensador al comportamiento de la reactancia de la bobina espero que los que necesiten esta información la puedan aprovechar que se que son poquitos pero de todas maneras hay que hacer video para todo mundo y ahí les queda muchas gracias y hasta luego